Lucharía para lograr lo que quiero Deberte rodear por el fuego Llorar sin consuelo Y en todo el mar El amor Me diría que ya está convencida Que te encuentras tan sola y perdida Que quieres tu vida Pasar contigo a mí Cuando llegues el tiempo ha llegado Y con ansias yo tanto esperado Sentirme odiado Y en todo el amor Quiero darme una cuenta Quiero aliviarme el dolor Pero tú eres nuestra Con el trato de tu amor Cuando llegues el tiempo ha llegado Y con ansias yo tanto esperado Sentirme odiado Y en todo el amor Quiero darme una cuenta Quiero aliviarme el dolor Deberte rodear por el amor Por el grato de tu amor